Adivina qué, lo sé, sé lo que haces tú solo Ya lo sé, los espacos de tu corazón hacen que tus gemidos se escuchen Sé sincero conmigo, de todos modos, ya lo sé Y qué tal, te da pena, es tan normal que hasta el mundo en vos pájaro Hace Adivina qué, lo sé, sé que te la pasas llorando solo Soy yo, soy, zapatitos, cantando solos en una noche tan profunda Seremos colegas por toda la noche aún con lloros que abrazarle una y otra vez No te contentas más y saca todo Por favor, ya te amo tanto, déjame consolarle conmigo para amar Sé que casi no lloras, déjame asegurarme un sí Quiero la medida de lo todo, tú como son Fuuu, abogadón, te deseo tanto, sé que tan feliz Sólo es nuestro amor, no te cuesta nada Y quieres en el fin, se pongo útil a decir Chuparé y salgaré todo tu corazón Deja, 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 ¿Serás mi don? Adivina qué. Lo sé, yo sé que eres capaz. Lo sé, no me importa lo que piques. Se hace en la vida. ¡San, así que mal! ¡Jú-a! Por favor, fa, te deseo tanto. Di mi nombre y de inmediato vente con mi canto. Deja la soledad suficiente. Te acabo, et tu ego para sólo uno. En la salud y en la enfermedad. A tu lado, siempre estaré. A tu lado te estaré cuidando. Vamos, no tengas miedo de mí. ¡Jú-a! Por favor, fa, te amo tanto. Déjame consolarte con mi don para amar. Se secas y no lloras. Deja que seas curada me ulcí. Quiero la medida de todo tu corazón. ¡Jú-a! Por favor, fa, te deseo tanto. Sepamos que tan enfermizo es nuestro amor. No te cuesta nada. Quiero sentir tu dolor. Quiero decir, chupale y sándale todo tu corazón. Adivina qué. No sé, sé que te la pasas llorando solo. Soy yo, sos zapatitos. Cantando solos en una noche. Cambio junto a cerebros colegas. Con toda la noche. Encontro los que abrazar el nai. Otra vez, no te comprendas más. Saca tu seco corazón.